Vale, porque tienes que estar durmiendo por la mañana, eso te jode bien, la verdad Far Cry 5 Al lío Vale, este, creo que está ambientado, bueno, creo no, está ambientado en América En Estados Unidos, o sea que... Fue el primero, me parece, el primero en... Sí, porque el primero fue, o sea, los dos primeros, no sé dónde están, no sé dónde están hechos El tercero es una isla de, como, tropical, rollo Hawái o algo así Y el otro son en las montañas, que tampoco es Estados Unidos, o sea que, este fue el primero Vale, vamos a opciones Lo voy a jugar con tecleo de ratón, obviamente Y yo necesito imagen, vale Vale Vale, mi pantalla no... de esto, 1080 144 Vale, lo voy a dejar en alto, porque se veía bien, tampoco quiero forzarlo Las texturas de alta definición, sí que las voy a poner, creo yo A ver Bueno, es que tampoco es que mejore... Bueno, en verdad, sí, las sombras, eh Las voy a poner Voy a dejarlo tal cual está Eh... Campo de visión al 120 Pero fijar Establece un valor máximo en el que se bloqueará frecuencia de fotogramas, pero... Claro Cambio al método Lo activo esto Aquí me está yendo 60 Creo ¿No? Ventana sin bordes Frecuencia de actualización ¿Esto afectará la frecuencia? ¿Cómo? Pero esto sigue yendo igual, ¿no? ¿O no? No noto cambio, eh No noto cambio, creo Elige cuántas veces se actualizará la imagen en la pantalla Las opciones posibles dependen de la pantalla que hayas seleccionado Solo dispone el modo pantalla completa ¿Esto afectará la frecuencia? Pues... Lo voy a poner... Es que yo quiero jugar con sin bordes Conducción automática Marcado con arma Tibar fuego amigo Hacemos un test de rendimiento A ver... A cuánto va Con los otros Far Cry no he tenido problema A ver, con este Tampoco creo que tenga La verdad 100 FPS ¿Qué es eso? Puta madre 90 pico Todo en alto Está... Está perfecto A ver... Está perfecto Esto va de coña, chaval Esto va perfecto Eh... Vale Pues vamos a darle Nueva partida Vamos a jugar lo normal No quiero problemas De absolutamente nada Hombre Confirma que va... Confirmar Podrá volver a crear tu personaje Tras liberar La isla de Dutch Confirmar Vamos al lío Me veo tope de blanco Creo que está bien de volumen Creo que está bien de volumen No lo entiendes Nadie se tomaba en serio A esta gente A esto sí que es verdad Que no he jugado nunca Religiosos Violentos Era una puta secta La caída es inminente Hijos míos Primero compraron En las granjas de la zona Luego la emisora de radio Poco después Controlaban a la puta Poli Todo un estado religioso Y justo aquí En nuestras narices Nadie puede ayudarnos ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos Quiere salvar sus pobres almas No importa si lo desean o no La gente no quiere creer Que estos grupos existan La gente está asustada Y querrán hacernos daño Algunos querrán destruir Todo lo que hemos creado aquí Y nos traicionarán Este es el jefazo ¿No? No sabemos de lo que es capaz Hostia ¿Quién? Su líder Joseph Sid Lo llaman El padre Los moradores del exterior Están ciegos Y no creen No tienen fe Por favor No, no, no Pero yo los haré ver Eh, novato Novato Estás perdiendo el tiempo Aquí no hay cobertura Estamos cruzando el Jane Bane Hostias ¿Tienen una estatua así de grande? Estamos en territorio de Santitos Está alto yo creo No puedo No puedo ahora bajarlo ¿Qué somos policías? Solo quiero que entiendas La realidad de esta situación Joseph Sid No es alguien Con quien convenga jugar Nos hemos enfrentado a él Otras veces Y no siempre hemos salido bien Algunas veces Es mejor dejar las cosas Como están Bueno Los reyes existen para algo Serif Y Joseph Sí Debe aprenderlo Hostia Podremos ir a la estatua Esa tío Que top ¿No? Pratt Inicia una llamada Recibido Whitehorse a central Cambio Adelante Nos acercamos al complejo Nancy Cambio Recibido Serif ¿Quieres seguir adelante? Cambio Sí Lamentablemente Sigo intentando Que el Marshall Recapacite Cambio Whitehorse Pone ahí Un chucano ¿Por qué no paras de llamar Los santitos? El proyecto de los edenistas Es convertirse en santos Es lo que se creen Hace unos años Eran inofensivos Pero ahora están armados Hasta los dientes Y buscan un enfrentamiento ¿Tienes miedo, Serif? Llegamos El complejo está debajo Hostia Si hay fuego ¿Y tú? Ay, señor Esto es una mala idea Última oportunidad, Marshall Vamos allá Hostia Es un puto lanzallamas Loco Eh, central ¿Sigues ahí? Sí Adelante, Serif Si en 15 minutos No damos señales de vida Envía, ayuda Llama a la Guardia Nacional Si hace falta Cambio Muy bien, Serif Referente a vos atrás Escuchad Tres normas No os separéis No desempundéis el arma Y dejad que abro yo ¿Vale? Vale ¿Novato? Que sí, coño Vale, gente Atentos ¿Empezamos? ¿Cómo se ve esto, chaval? Antes de nada Sonido Vamos a ponerlo Al 70 ¿No? ¿Qué están haciendo ahí? Tranquilos Todos tranquilos Ocupaos con vuestros asuntos Esto no os concierne Si dice esto Todo va a salir bien Todo va a salir bien Joder Pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya Pero aquí no respetan demasiado a la policía Puedes acceder a tu nuevo contenido Tras liberar la isla de Dutch E instalar el título por completo Nos están diciendo de todo Qué mal rollo, tío Verás tú Que están ahí metidos Calma ¿Vale? Vale Hudson, a la puerta Cúbrenos No dejes que entre nadie No vato Conmigo ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería Calma, sheriff Tu nombre va a salir en los periódicos Qué mal rollo, tío Estas cosas me dan un mal rollo brutal La verdad Están hablando de nosotros, ¿no? Pero no se lo permitiremos Vamos No dejaremos que eso aparezca Su inmoralidad y su depravación Nos hagan más daño Sheriff, no habría que decir No sufriremos más A la mierda Joseph, sí Tengo una orden de arresto en tu contra Por sospecha de secuestro con perjuicio Ahora sal con las manos en alto Y donde pueda verlas bien Aquí están Langostas en el jardín Vienen a por mí ¿Dónde van todos esos? Quieren destruir todo lo que hemos creado Me los bajo, ¿eh? Imbéciles Aquí se va a venir Sí, esto no va a ser tan fácil Ya te lo digo yo Que mala pinta tienen, tío Cabrones Y cuando el cordero abrió uno de los sellos Y oía uno de los cuatro sedes vivientes Decir con voz de trueno Edén Vaya tatuajes, ¿eh? Eso es lo que ponía en su... En su chaqueta, ¿eh? Ponía White Horse Que sí, venga Que te den por culo A veces lo más razonable es Alejarse Empieza bien, en verdad, ¿eh? Empieza fuerte Lleva al líder de la secta Hasta el helicóptero Es que es literalmente una secta Sí, me lo llevo Sí, sí, sí Flipo Hago las palas Va bien, ¿eh? El juego no tiene bajones A ver luego cuando empecemos ya más acción Pero va bien Y un Marshall Os ordeno que retrocedáis ¿Sabes cómo? Oye, deja eso ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sacad las armas! ¡Sacad las armas! ¡Alecante! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Atrás! ¡Deprisa, joder! ¡Súben! ¡Súben! ¡Vamos! ¡Súben! 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 Tiene el logo este de aquí Me recuerda mucho al de... Los de Resident Evil 4, tío ¡Sectarios! ¡Putos sectarios, tío! Mira, todos le aman, ¿sabes? ¡Wow! Lo ha reventado la hélice, eh Nos estampamos Y ahora no estará el pavo Ahora no estará ¿Qué te he dicho? Ya no está Estamos dando la vuelta ¡Hostias! ¡Hostias! Este jefe Me recuerda mucho al del 3, tío Un pirao que flipa, ¿sabes? Te dije que Dios No dejaría que me llevases Por favor Necesito... ¿Qué está pasando? Estoy aquí Oh, Dios mío Todo va perfectamente No hay que llamar a nadie Sí, padre Alabaros seas ¿Cómo? Nadie vendrá a salvarte Pero si nos estaban hablando a nosotros ¿Cómo lo ha dicho? Están compinchados o algo La caída Ha empezado Y cogeremos lo necesario Conservaremos lo nuestro Y mataremos a quienes Están vivos Está cayendo chofa de ahí, ¿eh? ¿Cómo parece? ¿Cómo parece? Barder esto, ¿eh? Se la llevan Por lo dicho ¡Qué barder! Espabila, tío Que me mareo así Pa' abajo, ¿eh? Sigue ahí, ¿eh? ¿Qué es? A correr Corran Se ve guapa el agua, ¿eh? ¿Cómo se ve el agua, chaval? Rama he cogido Ahí hay una casa Vale, el medidor de detección Vale, esto funciona como en todos los Como en todos los Far Cry, vaya Si se llena, te ven Y cuando esté cerca de un enemigo Que no te haya detectado Pulsa F para ejecutar una eliminación silenciosa Vale, ¿cómo me agacho a la C, no? Vale, perfecto Vale, puedo lanzarlo también Lo encontré Encontré a Matthew Malas noticias ¿Dónde? Trae para acá, chaval Perfecto Buff Vale Misión de pipa ¿Qué hay? ¿Qué? Hay algo ahí que puedo coger No lo veo, tío No sé dónde están Yo me piro Yo me piro Reúnete con el Marshall En la caravana Reúnete con el Marshall en la caravana No me puedo tumbar Vale 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 Este es el típico menú Vale, aquí abro Vale, esto está bien Con el tabulador Tengo el tema de las misiones Puestos de la secta Que no se ven bien Igual son rollo Como los campamentos, ¿no? Algo así Escondite de preparacionista El dinero Y demás Vale Vale, bueno Vamos a bajar Eh, ¿puedo tirar piedras? Me estaría bien No llamar la atención Pero es que igual Hay algo ahí Va Soda No vamos a llamar la atención Y ya está ¿Cómo se ve, eh? Se ve muy bien, eh, tío Se ve de puta madre, tío Oh, Dios mío Lo mato Lo siento Pensé que te tenían Venga Vamos Venga Registra la sala Hostias Pero esto es De alguien que Idolatra a este tío Mira, mira, mira Vamos a acabar con toda esta familia Sin excepción Putos lunáticos Vamos a salir Vamos a salir de esta Pero antes de nada Bo Hombre Él le iba a decir Digo, dame ese puto fusil a mí Haremos esto Allí hay una carretera La pillamos y ponemos rumbo al noreste En pocas horas estaremos de vuelta en Misura Luego Regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo Y nos encargamos del resto de esta Han venido por aquí Mirad en las caravanas Vale Oye, ¿le pasa algo al sonido? Le ha pasado algo al sonido, ¿verdad? Se ha escuchado antes el cristal Que... A ver Un segundo Está yendo a full, ¿eh? El puto juego O sea Tiene temperaturas de 80 grados Eso no gustar Si las quito, tío Es que lo tengo todo abierto Es que no lo he cerrado No, no lo he cerrado No, no lo he cerrado A ver A ver 80 grados Tengo las llaves de la camionera Vale Vale Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sí, están a 80 grados esto Vámonos, vámonos No, no sé ¿Estás bien? Buen trabajo Si no fuera por ti Habría muerto Tenemos que volver Pero no a lo bestia No sabemos en quién confiar Jodida, Nancy Oh, no Oh, no Oh, no Han bloqueado las carreteras Sujétate Por detrás Quítamelo de encima Coño Vale A la mierda Hay más por detrás Hay un maletín con dinamita En la parte trasera De la camioneta Úsalo Rápido Acaba con ellos Sí Así se hace Que arda un novato Que reviente Perfecto Eso es un puto avión No me jodas Que cuentan con apoyo aéreo ¿Y qué? No Mierda Mierda Dios Cabrones A mi izquierda Delante Delante Mierda No nos vas a pelear Derecha 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 Parta Joder Joder ¿Quién es de aquí? ¿Quién es de aquí? Puto psicópata De mierda Santitos hijos De perro De este Joder Mierda Delante Esto es una puta broma Oye 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 No 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 Por Cristo Cuidado A ver No pasa Está en 80 Entre 80 y 82 Pero Me raya Tío Que esté a tantas temperaturas Es lo que te digo La CPU está al 2,5 O sea que no va forzada Lo único que Hace calor Simplemente ¿Quién es de aquí? Hostia Me ayudan Hijos míos Debemos agradecer a Dios Debemos dar gracias El día que profeticé Ha llegado El día que profeticé Ha llegado Todo lo que os he dicho Se ha hecho realidad Todo lo que os dije Se ha hecho realidad Las autoridades Que intentaron alejarme De vosotros Ahora están bajo El amoroso abrazo De mi familia Excepto uno O sea Los tienen a todos Menos a mí Los han pillado A todos Menos a mí Hostia Me tiene atado Este cabrón Parece el entrenador De España Luis Es Luis Lleva un parche De Dutch Será él Obviamente La maldita caída Creen que el mundo Está llegando A su fin Llevan años Esperándolo Esperando A que alguien Aparezca Y cumpla Con su profecía E inicie Su maldita Guerra Santa Bueno Está claro Que has peleado Lo mejor Que podría Hacer ahora Sería Entregarte Joder Por eso eres un gilipollas Perdona que te diga Joder Corta Corta la cuerda Anda Si vas a hacer eso Si vamos Quítate ese uniforme Hay que quemarlo Ahí hay ropa limpia En cuanto te hayas cambiado Ven a verme A ver si podemos Arreglar esta situación Es que con el COD Me va a menos temperatura El El juego Voy a probar una cosa Se supone que Está guardado ya ¿No? Voy a cerrar Y voy a volverlo a abrir A ver Mi procesador Tiene Tiene la fama esa De De pillar bastante Temperatura Y con refrigeración Líquida O sea que Pero es que Los juegos Ubisoft Tío Yo no sé Porque El COD Tío El Warzone Me va A full O sea Va súper bien Y no pasa De 70 y algo O sea 70 es la temperatura 70 75 De puta madre Pero este Tío Me sube a 80 O sea que Realmente en 80 Que va bien El juego No No debería Dar problemas Pero Voy a volverlo a abrir Me hace algún ruido Algún ventilador Sí Hace algún ruido Es el allí Creo Y encima Está hecho Para MD Tío No me jodas Eso pone ahí No me toquéis La polla Cabrones Que si va bien A mí me la pela Yo me lo paso Y ya está Sí Tampoco Pero que soy un rayado También Porque quiero que todo Este Aparte que el PC El PC que tengo Tío Aguanta Aguanta bien O sea Ya mismo Le hice la pasta térmica Hace Tres meses O sea Que está bien Que no Sí Se clava en 80 Se clava en 80 grados Y Y no lo bajas Pero bueno Mientras Mientras vaya bien Perfecto Vale Pues vamos a cambiarnos Elige algunos aspectos Del personaje Antes de personalizarlo Pero vale Esto me suena la polla Porque Mi personaje No se ve Pues este es el más típico Según Así Blanquito Como yo Uh Pelo Pues es que Esto En verdad Da igual Si no se le va a ver Pues así Rapahete Vale Parte inferior Camuflaje Parte superior Camisa de leñador O tirantes Ojo tirantes Ojo tirantes En verdad Estos Los de Estados Unidos Estos Uh Claro Corrita Esto Y guantes Le ponemos unos guantes O que Venga va Estos No puedo coger cosas No ¿No puedo coger cosas? No Hola 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 Por favor ¿Hay alguien ahí? Llegaron un montón de santicos Empezaron a meter gente En campeonatos Y a llevarse vuestra comida Después empezaron a cenar de espalos Está muriendo feliz Que alguien nos ayude No sé cuánto podremos resistir Por favor Os lo ruego Sugeréis un arma Vida por ser John Cid ha tomado el pueblo Los serenistas Si han vuelto Llegas Las voy a poner Vale Madre mía Esto es gigante Mejor la tubería ¿No? Que la palo ¿Qué mierda está pasando? He escuchado un montón de disparos Y estoy segura De que eso de antes No eran truenos Sino explosiones Boomer está fuera de sí Y no hay quien lo calme ¿Vuelven a dar por culo Los santitos? ¿Cuánto tiempo Vamos a aguantar? En fin Llámame cuando puedas Y cuídate Vecino lucha por el uso del agua Richard Dutch Roosevelt O Roosevelt Bueno No sé cómo se pronuncia Pero bueno Eso Tal cual Estuvo sometido A un arresto De dos noches Por desacato Ante el tribunal Al defender su derecho A almacenar agua En lo que el estado Ha definido Como un embalse El señor Roosevelt Ha gestionado Esta acumulación De agua De lluvias Y los permisos Pertinentes En una flagrante Violación De las leyes De Montana Afirmó el director Adjunto Del departamento De recursos Hídricos Edwin García El señor Roosevelt Recurrirá Los cargos O sea que se está metiendo En movidas Jacob Jacob Sid El soldado El hermano mayor De los Sid Se ocupa De entrenar A su milicia En las montañas De White Tail Solamente Solamente cree En sacrificar A los débiles Parece que está ejecutando Algunos experimentos Psicológicos Al norte Toda clase De historias De pesadillas Sobre personas Que se vuelven Unas contra otras Sin motivo Se lo ha relacionado Se lo ha relacionado Con la creación De esos lobos Monstruosos Del norte A los que La secta Llama Jueces John Sid El bautista El más joven De los hermanos Sid Y quizá El más sádico El cargo De reclutar Para la secta Marcar Purificar Confesar Y expiar Expiar Esos son los cuatro pasos A los que Somete a todo el mundo Para convertirlos En miembros De la puerta Del edén Si sobreviven John le dice a todo el mundo Que acepte El poder del sí Como forma de obligar A sus acólitos A hacer lo que Les haga de los cojones Un psicópata De manual No sé cuál es La relación familiar Parece que Un día apareció Sin más Faiz Puede contarle Historias Lacrimógenas Pero es una mentirosa Y una manipuladora Te envenenará La mente Con gozo Si le dan La ocasión Todo aquel que se adentre Por el río Genvein Acaba muerto O recorriendo La senda Para convertirse En uno de esos ángeles En muerte cerebral Que hacen todo el trabajo sucio De la secta Vale Llegamos al más caporonga Joseph Sid El padre El líder del proyecto De la puerta del edén Está convencido De que la gran caída Está cerca Y se considera Una especie de noé De la era moderna Cree que Dios Le habla personalmente Y le ha Encomendado Salvar tantas almas Como le sea posible Ahora que ha comenzado La cosecha Sus acólitos Están dispuestos A morir por él Ha hecho Que su gente Construya Tres enormes Búnkeres Para proteger Cuando la profecía Se haga realidad El tío es un auténtico Chiflado Si no la verdad Que es un Pirao de cuidado Antes no me he presentado bien La mayoría de la gente Me llama Dutch He estado intentando Descubrir lo que ocurre Por ahí arriba Y no pinta bien Lo poco que he podido averiguar Es que tus socios Están vivos Por ahora Parece que los separaron Y a cada uno Se lo llevó Un miembro distinto De la familia De Joseph Clásico Los quieres de vuelta Lo sé También se llevaron A mis amigos El problema Es que nadie Nos va a ayudar Nadie sabe Lo que está pasando aquí Y no lo sabrán Hasta que sea demasiado tarde Tiene que haber gente Por ahí Dispuesta a combatir Contra una secta Lo único Que tenemos que hacer Es enseñarles cómo Tenemos que crear Una resistencia Lo primero que vamos a hacer Es hacernos con el control De esta isla En cuanto tengamos Espacio para respirar Podremos pensar En el siguiente paso Vale Hay una pistola Y un mapa En aquella caja fuerte Llévatelos Te avisaré por radio En cuanto te hayas orientado Vale Coge la pistola Y el mapa De la caja fuerte Selector de armas Mantén Q Para abrir el selector de armas Selecciona Y suelta Q O pulsa El clic izquierdo Para continuar Armas Y una mano En la parte superior Cuerpo a cuerpo Y objetos arrojadizos En la parte inferior Vale Las armas Cuerpo a cuerpo Y los objetos arrojadizos Ofrecen una mayor Selección Desplázate Por Un espacio Con La rueda Cuidado Cuidado ahí fuera Está plagado De santitos Esos cabrones Están dispuestos A morir Sal del bunker No Por aquí no Bof Bof Vale Vale Y aquí cambias Aquí dentro Perfecto 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 Vale Vale Realmente El funcionamiento Es el mismo De todos los Far Cry Copian al 3 En tercer lugar Lleva a cabo Misiones para la resistencia Hay mucha gente Luchando contra la secta Y les vendría bien Tu ayuda Y por último Si buscas pelea de verdad Ataca a los puestos Que la secta Ha instalado Por todo el condado Si liberas esos lugares La resistencia Conseguirá Afianzar su posición En su lucha Contra los helenistas Efectivamente O sea Llevan haciendo este Modelo de juego Como funciona Far Cry Desde el 3 De hecho El 6 El 6 es igual También Libera la isla De Dutch Vale ¿Y cómo abro el mapa? Vale Hostia Es grande Ah bueno Esto es Esto es lo de Dutch ¿No? Esto no será el mapa completo Vale Aquí nos salen Las misiones Vale Bueno Vamos a seguir El Vale Ahí nos sale algo Pecador Más te vale Decirnos Lo que sabes Habla Inciel Objetos arrojadizos Para equipar un objeto arrojadizo Mediante el selector de armas Mantén pulsado Q Elíjelo Pulsa esto para lanzarlo Vale La rueda Mantén para Prepararlo Encontrar sujetos arrojadizos Y explosivos En cadáveres Y contenedores Vale No puedo Granada Munición de pistola Oye Tengo que contarte algo Los fanáticos Están fuera de control Si quieres protegerte Creo que hay un escondite De preparacionistas Cerca de la caseta Para botes Seguro que guardaron Cosas buenas Escondite De preparacionistas Vale Eres un máquina Ha faltado muy poco Gracias Nada hombre Puedo cambiar con uno Dos No Y se viene Al levantarme Pronto No se que decirte Aquí hay algo Atalaya Johnson No hay nadie Santuario de la secta La cosecha ha comenzado El padre nos ha encargado Que erijamos Estos santuarios Por toda la región Para difundir su palabra Una vez estén terminados Los pecadores Intentarán profanarlos Debemos protegerlos A toda costa El objetivo De estos santuarios Es que la sabiduría del padre Se asiente Y crezca Por la puerta del edén Hey Henry Estoy en el lindero del bosque Cerca de donde viste Las señales de la hoguera No se que hacía Ese flipado Con las copas De los árboles Pero el cielo Ya esta libre De tráfico aéreo Las nubes de humo Son densas Pero tengo que echar Un vistazo Más de cerca No tengo ni idea De que hacen aquí Estos santitos Hay un montón En el bosque Gritando Como si buscaran A alguien No se si tienen Algo que ver Con esto Pero parecen De mal humor La hostia Acaba de pasar Una camioneta Como si nada Llena Hasta los tropes De santitos Con rifles Y escopetas Creo que voy a Hostia Joder Me he cagao Me cago en la puta Hombre Es que Que haces No se como Agradecértelo Fuera de aquí Aléjate Vale Tenemos Tirolinas Hostia Me he reventado Nota de preparacionista Oye Mike He intentado llegar Al escondido del subterráneo Pero ha reventado Una cañería Y está todo inundado Ni idea De lo que aún Se puede recuperar Necesitamos poner en marcha La bomba Para drenar el agua Sé que el interruptor Está en la caseta Para botes Pero está cerrada Y no me dejaste la llave Así que Lo dejo en tus manos Garrett Vale Hay que ir hacia allí Hostias Pero claro Esto está en la inundado ¿No? Pues ya ves Si, si No, no, no No nos podemos meter ahí Te ha tocado la lotería Es un escondite De preparacionista Si descubres Por donde entrar Suelen estar llenos De trastos útiles Que alguien ha guardado Vale Veinte pavos También Que por donde entro Pues por aquí Mira lo fácil Y que se entra Y la llave dentro ¿Sabes? Ahora se supone Que drenará el agua No hay nada Vale Dejo manchas Ay, se tira el agua Ahí Oh Oh My goodness My goodness Deep ¿Cómo apago la puta linterna? ¿Cómo apago la linterna? Lanzar piedra Lanzar piedra No sé cómo se apaga la linterna Tien Tienes que apagado la linterna Tienes que apagado la linterna Tienes que apagado la linterna Deberías fabricar algunas granadas O dinamita Por suerte La gente de por aquí Me he forrado Oh, el arco, tío Pero Lo malo es que lo cambio Por la metralleta Me lo voy a pillar Me lo voy a pillar Sí, 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 sí Sin duda Vale, se apaga sola Se apaga sola una vez Una vez sales Santuario de la secta Vale Y... Hay que ir allí Ojo, el arquito Modo sigilo Siempre me mola En los Far Cry Pillar el arco El arco Vale, cuidado Voy a intentármelo O sea, voy a intentar hacerlo en... En sigilo Eh... ¿Los prismáticos? ¿Cómo eran los prismáticos? O no tengo prismáticos A la Z Si tengo Vale, solo hay tres La vida es corta La eternidad muere Un día o sea la vida ¿Quién está ahí? No hay de qué preocuparse ¡A moverse! ¡Por el Padre! ¡En la cara! Cuidado que viene ¡Hijo de puta! Me ha visto, eh Pero antes Estaba bien escondido aquí, eh ¿Puedo recoger las flechas? ¿Qué tiró? De puta madre De putísima madre Vaya Vale, ¿qué tengo que hacer? Lo exploto Lo exploto Hostia que me... Vale Vale Full arco, eh Vamos a ir Full arco Y alguna corta Con silenciador Es lo que voy a Lo voy a hacer así Quiero ir full sigilo En este juego O al menos intentarlo Porque yo con el sigilo Soy Un poco mierda La verdad Estuvo en su mano Participado Me ha reventado Otra vez ¿Qué va? Vale, tengo piñas también, eh Tengo de todo Ah no, no tengo nada De nada Tengo una dinamita Dos granadas Dos cócteles molotov Una pala Y una tubería Has tomado una buena Pues vente Máquina Controlete los pistoleros a sueldo Pulsa G Pulsa G Para ordenar a tu pistolero A sueldo Que se desplace Al lugar indicado Vale Pulsa G Para que ataque A un enemigo marcado Si no lo detectan Tu pistolero Intentará permanecer En sigilo Acaba con todos Y dejarles claro Que no vamos a dejar Que nos toquen los cojones Enemigo a la vista Vale, hay un huevo Vamos a ver Tampoco un huevo Pero No, no, no No tengo ganas De que me vean Vale Avanzando Los voy a joder vivos Métele candela Cambio de posición Guau, que vienen Guau, que vienen Vente pa' aquí Máquina Necesito mejor ángulo Espero que no nos quedemos Sin nada importante Yosef te ama Está intentando salvarte Sea quien Se ha desaparecido Hay un pequeño suelto Busquemoslo Voy a moverme Mierda Avanzando Eres débil Te partiré la cabeza Voy a darle caza Necesito mejor ángulo Ojo avizor Hay algo por ahí Pero alguien Delante De aquel edificio ¿Qué hombre Se escondería En la penumbra? Va Voy a salir Te voy a romper Nuestro De puta madre Vale Si vas Poco a poco Te lo puedes hacer Pero Esto coloca Para ver si hay Mira, mira, mira Mira, mira Te deja Bromir Santuario de la secta La cosecha Ha comenzado El padre nos ha encargado Que elijamos Estos santuarios Por toda la región Para difundir su palabra Una vez están terminados Los pecadores Intentarán profanarlos Debemos protegerlos A toda costa El objetivo De estos santuarios Es que la sabiduría Del padre Se asiente y crezca Por la iglesia Esto lo hemos leído antes Es posible, ¿no? La secta lleva semanas Rondando por la isla Parece que pretenden Establecer una base De operaciones En el viejo centro forestal Vale Este es el centro forestal Vale Vamos a ir a esta También Vamos a ir a esa Primero Pero antes Aquí Amigo Creación Crea que obtenemos Los dos explosivos En el selector de armas Mantén Q Para abrir el selector de armas Seleccionar el espacio Explosivo Mantén crear Vale Ya puedo Por ejemplo No puedo crear esto Esto tampoco Ni esto Pero de esto sí Perfecto Podré crear 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 Puedo crear Vale Vámonos Vamos para allí Ahora de momento Al no tener vehículos A pie Oye Me está siguiendo el máquina A ver si Oye Pues la IA Muy bien ¿No? O Cuando les ordenas Y demás Como nos van a ver Desde ahí Bueno Sí Pues Están mirando Para aquí ¿Será imposible Darle a aquel ¿O qué? ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Bajado ¿Ese dónde está? ¿Se ha ido por detrás? Sí Me lo bajo Mira, mira, mira Vámonos Alguien está velando por mí Alguien está velando por mí ¡Hostias! ¡Hostias! Vale Vale A ver ¿Flotan? Deberían flotar un rato y luego irse Hacia abajo No, ahí se queda Hay una cosa que no me mola Cuando escalas y tal El FOF se vuelve una mierda Eso no me mola Pero bueno, en todos los Los Far Cry pasa O sea que... Vale, vámonos para allá Aquí habrá animales Peligrosos Cómo se ve el agua, eh Se ve muy bien, tío ¿Qué? Tranquilo, no pasa nada Siete flechas Siete flechas me quedan Joder ¿Cómo calienta el sol hoy? Sí La verdad que hace calor Voy a moverme Cuidado Los malos Sí, sí, pero que no veo una mierda, vaya Joder Hemos venido por mal sitio Dudo mucho que solo haya tres Dudo mucho que solo haya tres Vale Hijo de puta Vete a por él Vete a por él Para nosotros Bien De verdad, gracias Hola, tío No creo en la suerte, pero joder Ya me daba por muerto Joder, estoy impresionado Tienes más mala leche de lo que pensaba Al final vas a poder montar una resistencia y todo Lo siguiente es despejar la señal Mi radio está cascada No puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta isla Hola, tío La torre de radio que hay cerca de la costa sur estará averiada Puedes ocuparte por mí Oh Que he pillado Vale, nos queda poco ya, eh Eh, Lance No tengo ni idea de qué decirte Los SIR no tienen ningún derecho sobre la propiedad Al fin y al cabo la estación está construida sobre un terreno federal Si esta gente está paseándose por la zona Habría que hacer como dices y tomar medidas al respecto, ¿no? De hecho, se les podría acusar de allanamiento Ya sé que son un poco raros y antisociales Pero deberías poder amedrentarlos si te pones firme Quiero decir, ¿cómo de peligrosos pueden ser esos chiflados? No hay nada mejor que coger la partura de alguien y convertirla en algo útil Vale, vámonos Es que de momento no sé si hay coches, si no, si... No tengo ni zorra, tío, bro Vale, ahora las típicas torres de radio Aquí no hay enemigos, ¿no? Yo es que dudo mucho que haya uno que me guste más que el 3 Dudo mucho, porque es que ese es perfecto, tío La ambientación, o sea, donde está hecho, el jefe, o sea, todo Es perfecto, tío Porque siempre suena así un poco fumada El 4, sin más, el 4 es tu 4, meh El jefe a mí tampoco me pareció... Y la ambientación no pega nada A mí al menos no me... Ahora... Pillamos... Ah, mira ya todo Qué puta madre Isla de Dutch, liberado Eh, agente Recibo una señal muy fuerte Abre el mapa Te llegaré... Y a partir de los sonidos Necesitamos una panorámica Aleja el zoom, para que veamos todo el resultado Ostias... Al norte están las montañas Whitetail Allí está Jacob, sí, del hermano mayor de esa maldita familia Vale Jacob es el que está entrenando a la secta Son 10.000 puntos Eli y la milicia de Whitetail intentan resistir, pero Jacob está a punto de aplastarlos Al sureste está el río Hembain Es el territorio de Faith Una hermana pequeña He oído muchas historias sobre cómo la gente pierde la cabeza por lo que llaman el gozo Ahora ve al oeste, a Holland Valley John Sincis está apoderándose de todo en nombre de la secta Comidas, suministros y lo peor de todo, personas Estamos recibiendo llamadas de todo el condado Te informaré de cualquier dato útil Vale A ver, aquí necesitamos puntos de resistencia Vale, que es lo que hemos hecho Para unirte a la milicia de Whitetail Debes impresionar a su líder, Eli Enfrentándote a la secta como puedas Para crear su ejército Para crear su ejército Los Endenitas Adoptrinan a soldados Y transforman a los lobos en monstruos llamados jueces 0 de 3 especialistas reclutados 52 misiones aquí 43 aquí Y 41 aquí ¿Qué dices? ¿En serio? Pero como te largo esto Y esta es la isla donde está el Jacob ese, ¿no? Al lado de la nuestra Claro, y una vez tengamos los tres tenemos que ir a por él O sea El funcionamiento es... Sencillo Soy Wade desde el... Soy Wade desde el Fang Center Los santitos se llevaron a todos los animales Pero creo que Cheeseburger sigue suelto ¡Oh! Cheeseburger se llama... El oso ¿Eh, amigo? ¿Eh, amigo? ¿Eh, amigo? Soy yo, Herc Me ha refugiado en casa de mi viejo Papá y yo vamos a enviar esos putos santitos de una patada a su puerta del edad Me llamo Jess Jess Black Buscadme en la cerrería El cocinero tiene los días contados Joder, joder, sí, soy Sharky Estamos en el parque de caravanas Preparando una barbacoa sorpresa para los miembros idiotizados de la secta Vale La niebla debería disiparse pronto Así que podremos sacarte de esta isla Espera, no tardará mucho Mira aquella... Aquella torre O sea, torre... Era como una estatua, ¿no? Hostia, empieza guay, eh Lo único que no sé si será muy repetitivo todo Espero que no, tío Espero que no Oye, por cierto, este juego De duración... Es que no lo he mirado, eh Más o menos Dieciocho horas Dieciocho horas Ah, pues no es largo Y principal más secundarias Treinta... Todos los estilos... Durará una veintipoco Veintipoco horas No está mal Está bien Veintipoco horas No es mucho No es mucho Es una emisión de John Tienes que ver esto Somos pecadores Todos nosotros Tú, yo Hasta el Padre sabe Lo que es pecar Es un veneno que Nubla nuestro juicio Y si os dijera que podéis libraros del pecado Y si os dijera que todos vuestros sueños Podrían pasar Y si os dijera que todo Podría solucionarse si adoptáseis Un ideal Que la liberación del pecado Puede darse a través del poder de una sola palabra Como el de... El de... Yes, yes Si Soy un pecador Si Quiero ese alivio Si De verdad debo Redenirme Si estáis viendo esto Que sepáis que habéis sido elegidos Confesaréis Todos vuestros pecados Y se os ofrecerá La expiación Tranquilos No tenéis que hacer nada Os encontraremos Comete esto Bienvenidos A la puerta de... Me hace... Me hace... Joder John Sear tiene a tu compañera A Hudson Está en un buen lío Tienes que ir Me puede disparar... Ultrapros Ahora... Y el pueblo de Fallshend Al oeste Tú decides Pero yo que tú Empezaría por Fallshend Ostia ¿Chaleco? Puta madre Vale... Una historia de... Infortunio Mamá... No se lo diga... No le digas esto a papá No entiendo cómo puede hacer caso a ese gilipollas del padre Josef ¿Por qué se ha unido? A uno de esos grupos de cosechadores Para luchar contra sus vecinos Jack y yo pasamos la noche Cerca del centro forestal Donde... Estuvo trabajando el año pasado Estamos bien Nos vamos a ir... Nos vamos a ir para casarnos Y empezar una vida de verdad Hay endenistas Edenistas Armados por todas partes Ten cuidado E intenta que papá entre en razón Te quiero mor Wow El bate mejor, ¿no? El bate de aluminio Esto flipa lo que haces Emm... Vale Vale, vamos para allí Ah Vale, hay un quad Yendo de frente hay un quad Míralo La conducción es horrible Como en todos los Far Cry No tengo minimapa Había minimapa Antes había minimapa, ¿no? Me llamo Jess Jess Black ¿Este quién es? Sí Las tiendas están disponibles para comprar y personalizar Vale, este es el que nos encontraremos por ahí, ¿no? No, rollo... En el 4 había Reponer munición y vender bot... Vender botines y más Se bloquearán nuevas armas a medida que hagas crecer resistencia en cada región Para ganar dinero completa misión secundaria Se encuentra en cajas fuertes y vende pieles de animales y pescado ¿Te interesa? Puedo darte una le... A ver... Uf... A ver... A ver... Esto... Realmente... Sobra un poco Porque a mí me hace gracia Porque mira las... Las máscaras que te salen Enrollo esto Ah, amigo, vale Vale, 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 vale Uff... Muy tope Pero... ¿Cuánto vale? 900 O 50 de oro Bueno, oro... Será oro, ¿no? Uf... Yo quiero esto Bueno, esto es... ¡Hala! Lo que lo tengo Vaya gorrica, eh Vaya gorrica me lleva No, me acabaré pillando esto seguramente ¿Esto o esto? Es que la mascarilla esa no me gusta Y el gorro es un poco Indiana Jones Amuflaje de campo Me va a pillar ese, creo, eh Me acabaré pillando eso Vale, a ver que hay más Guantes Vale, hay guantes guapos Hay guantes guapos Vale, hay atuendos también Sí, hombre Pack Far Cry Primal Oye, pero... Uff... Uff... Que tope Que tope este Buah... Ya está Este o este Uy, que tope Uff, me ha gustado mucho 7200 Basta 7200 Vale, voy a ahorrar para eso ¿Qué es esto? Mira el del jefe del 4 Y del del 3 Del Bass Y puedes ir vestido como... Del Bass, tío Mítico, eh Mítico, eh ¿Dónde vas con esta mierda? Uy, qué guapada Mítico Mítico... Vale, hay cosillas en verdad Pero... Lo que no quiero es la parte... A ver armas que hay Esto flipa, eh La Vector Vale, tenemos UCIs Tenemos TEX Revolvers Lanzapepos Pistolías normales Escopetas de todo tipo Subfusiles MP5 MP40 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 Esta MP5 Cheta MP5K Black Osuno total, eh Es del club Ah, es esta Ah, que me la puedo poner De una De una De una, chaval De una, de una Me la pongo No hay nada más del club Por aquí de momento no Ostias Loco Ostia, pero necesito De momento De momento me voy a pillar la MP5 Creo De momento me voy a pillar la MP5 Y luego Y luego pues hay... Bates Y demás Aquí hay algo del club, no Vale Hay objetos, vale Botiquines y chalecos Chalecos llevo ahora Vale, hay flechas Hay cartuchos Vale, hay de todo Vender botín Vende tus pieles de animales Por 150 A ver Va para el condado de Hope Ah, lingotes de plata Ya empezamos No Bien, 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 bien No hay nada que traiga más paz que la pesca Y en estos tiempos que corren La paz es muy necesaria Sería de idiotas no aprovechar para pescar con todos los que hay Es bueno tener un momento para uno mismo en medio de esta locura Es importante saber Por qué cosas vale la pena luchar y por cuáles no En mi opinión Hoy en día los peores problemas surgen todos porque la mayoría de la gente no se para a pensar antes de actuar No todos los problemas se resuelven a balazos, ¿sabes? Vaya chapas, eh En fin, solo quería dar mi opinión Si necesitas equipo, cebos o algo por el estilo Yo me encargo ¿Por qué tiene que nadar en la orilla? Si aquí puede estar de pie Pues se ve el agua, eh Cállate 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 Es que tengo que salir por aquí O nadando Voy a ir nadando Me la pela Hay peces, eh Hay carpas Espero que no haya ni cocodrilo ni nada de eso, tío No tiene pinta No tiene pinta Libera la serrería Baron Libera la serrería Baron Esto es una petada, eh Vale, un segundo Vale, un segundo ¿Eso es una valla? Espero que no, ¿no? Hostia Hostia, pues si es una valla, eh Vale, ¿y cómo carajos entro yo? Por el puente Hostia, que lo tienen bien cerrado Me cago en la puta Yo me la pela Voy a ir a por estos Otros hijos de puta La he liado, ¿no? Que pereza cuando nada, tío Hijos de puta Lo tienen cerrado Lo tienen cerrado, tío Pues voy a ir con la lancha Yo creo que solo se puede subir por ahí O por aquí O por aquí ¡Eh! Gente, has llegado a la región del Hembane No creas nada de lo que veas Y por supuesto no creas en lo que diga Faith Y aléjate de esas flores blancas Parecen inofensivas, pero te harán mucho daño Si no me crees, espera cruzarte con algunos de esos junkies arrastrados Los del aceito los llaman ángeles Si no te destrozarán a las primeras de cambio Estamos dentro Vámonos ¡Eh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hermano, que han reventado! ¡Me he hecho una hostia! Bueno, pero He oído que un tipo afirma Haber construido un teletransportador Pero vive en un vertedero Así que será mentira No sé, quizá merezca la pena Echar un vistazo Me da un tiro ¿Cómo? ¿Cómo? Una hostia Bécil Salir Había un puto oso Oye, ¿qué os pasa? B nourro Había unUT喔 Búbub Y Baby Y Baby 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 ¡Pues lo tengo que explotar eso! ¡Se necesita un soplete! ¡Amigo! ¿Quién me ve? ¡Ejos de la gran puta! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Oh! Me han llevado por delante, tío. ¿Qué dice? ¿Desde aquí? ¡Hostia! ¡Desde el refugio! ¿Qué me estás comentando, tío? ¿Que me tengo que ir para allí otra vez nadando? ¿Qué va? Voy ahí. Voy caminando por el puente. ¡Mira la estatua que hay ahí al fin! ¡Es gigante, tío! Se verá en el mapa. ¡Mírala! ¡Mírala, mírala! Pico del ángel. ¡Hostia! ¡Qué putada, eh, tío! Pero ¿y cómo me hace volver desde ahí? En verdad, es un poco mierda, ¿no? ¿Eso? Hostia, ¿cómo me han atropellado, chaval? Y un oso venía por mí, el oso negro ese. Estaba viniendo a por mí. Lo que se ha asustado, pero... ¿Tienen osos por ahí sueltos? ¡Me joden, eh! Vale, carretera. Pico del ángel ¡Ay, ah, ah! ¡Gracias! Se ha parado ¿Dónde está el tío? ¿Por qué no puedo coger esto? Vienen ¿Vale? Vale O sea Carta no enviada Venga, Brian ¿Qué más necesitas para convencerte? La gente no bromea cuando dice que Ese esturión Tiene 200 años Debe pesar una tonelada Saldremos en las noticias Siempre has querido ganarte Ganarle a Skylar Pescando, ¿no? Seré la pieza de tus sueños Lo tengo todo preparado Solo necesito A otro tío fuerte Como tú para tirar De ese bicharraco Ven al condado de Hope Merecerá la pena Vale, entonces Yo ahora Vale He aumentado aquí Son 13.000 Para digamos Entiendo 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 Como funciona ¿Qué ha pasado? Enhorabuena Enhorabuena Completado Primer desafío Completa más desafíos Para conseguir más puntos de talento Que desbloqueen nuevos talentos Puntos de talento ¿Y cuál es? Aquí Los talentos desbloquean nuevos aparatos y habilidades Y te permiten mejorar tu inventario Es especialista Vale Pueden nadar más rápido Y contener respiración Más tiempo bajo el agua También en el arcade Desbloquear para caída Mantén para abrir Hostia Esto está muy bien Desbloquea el gancho Busca puntos de enganche en el mundo Y usa Vale Para subir Lleva más munición para pistolas Vale Voy a hacer esto Tengo 3 puntos Ah, de puta madre Entonces Vale Vamos a pillar Esto Esto Y bucear O Munición Munición no para venir De puta madre Guay Ayuda a Boomer En la granja de Rae Rae En Holland Valley Y desbloquea como animal acompañante Hostia Podemos tener un perro Loco Marcará a los enemigos cercanos A veces atacará Y traerá un arma Ni a Cheeseburger Ejercerá su derecho a atacar Centrará su atención en el combate Ayuda a Wade En el Fang Center En las montañas de White Tail Y desbloquea a Cheeseburger Y desbloquea a Cheeseburger Como animal acompañante Te lo puede llevar También Hostia Qué guapo Qué guapo Vale Y estos son acompañantes También Y este es el que tengo conmigo Vale Vale, vamos a ir aquí O nos vamos No, da igual Vamos a hacer esto Inventario Vale, esto es todo lo que tenemos En línea No quiero jugar Vale Mantén pulsado QE Para abrir El selector de utensilios Y selecciona caña a pescar Usa la rueda Para alternar entre las moscas Consigue el talento Rey Pescador Para que las moscas Traigan A peces más grandes Mantén Clic izquierdo Para coger impulso Con la caña Suelta Para lanzar el sedal Al agua Recoge el sedal Con clic derecho Para atraer el pez Hacia la mosca Cuando el pez Mordisque el anzuelo Pulsa clic izquierdo Para engancharlo Fácil Es lo que te digo ¿Por qué se pone? ¿Por qué se cambia el FOF, tío? Es lo que no entiendo Es lo que no entenderé nunca No voy a cogerla Porque me va bien la MP5 Pero la cogería Es lo que no entiendo Mira un oso Vale, vamos a hacer la misión ya, tío Estoy aquí dando vueltas y me entretene No me voy a bajar porque al final me atropella Oye, yo quiero un alce de esos ¿No? ¿Eso es un alce? No me voy a bajar No ¿Por qué está con ráfaga de 3? ¿Por qué se ha puesto con ráfaga de 3? Cambiar modo de disparo a la V Le dao sin querer No No tiene cuidado ninguno, ¿eh? Te confolle Voy a estar aquí perdiendo el tiempo A ver ¿Por qué carretera tengo que ir? Vale, tengo que seguir recto Pasar otro puente Pasar otro puente y la primera a la derecha Me podéis comer toda la polla A la mierda Viven Eli y su milicia de Whitedale Están muy armados y desconfían de los forasteros Son de los míos Vale, queda derecho Drip Drip No 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 Hijo de puta Se ha ido, ¿eh? Se ha ido el mierda Ceroso Hijo de puta No se ha ido de que atacaban Puesto de la secta Tras liberar un puesto de la secta Podrás acceder a nuevas misiones y tiendas Los puestos de la secta pueden tener hasta Tres alarmas Si te detectan antes de desactivarlas El enemigo pedirá refuerzos Si liberas Pues es igual Es idéntico Que a otros putos Far Cry Literal, ¿eh? Lo que Me voy a poner por aquí con los prismáticos Hostia, mira ese Ahí colgado Vale Otro Otro más ahí Tendría que haberme pillado el franco, tío Tendría que haberme pillado el franco Vale, top ¡Uy! Ya está esto Me viene perfecto Vamos a mirar un poco mejor Vale, ahí no tenemos a nadie ¡Guau! Mira ese tío Vale, hay que ir ahí Lo que yo no sé Quiero una metralleta Las alarmas ¿De dónde las desactivo? No le doy ni de coña Mambi Vale, lo he hecho un poco mal Lo he hecho un poco mal Me han visto, ¿no? Wow, wow, wow Es que no tengo No tengo botiquines, tío No tengo botiquines Igual tendría que haberme pillado El fusil de asalto De primera, ¿sabes? Igual tendría que haberme pillado El fusil de asalto de primera Porque desde aquí no puedo cambiarlo Todos desaparecieron Hemos aprendido Todos los imperios sucumben Son personas, tío Es nuestra última caída Debemos prepararnos para el futuro Debemos prepararnos para el nuevo Edén Conoce tus cometidos Haz lo que hay Lo he cogido ¿Qué dices, tío? Es que este hombre Tengo cócteles molotov Me voy a equipar uno Me voy a equipar uno Lo que como es posible Que me estén tocando la polla Estos matados No tenía cócteles No tenía cócteles Vale Vale Joder Cambio todo el rato de arma, tío Conoce tus cometidos Haz lo que hay que hacer Cuando llegue el momento Estaremos preparados Bien No hay No hay No hay No hay Vale Me voy a meter aquí, tío ¿Qué iba a decir? ¿Hay botiquines? Vamos Bien, bien Pues de... De refuerzos que han venido dos, tío ¡Oh, la tía esta! De puta madre Bien, bien, bien Imagino que ya habrás conocido a mi tío Dutch Mira, no tengo tiempo que perder y voy a ir directa al grano Estaba siguiendo la pista de uno de esos fanáticos de Jacob Lo llaman el cocinero Sé que no da mucho miedo Pero hazme caso Es un mal bicho Casi lo tenía Pero me pilló una patrulla de santitos Necesito tu ayuda No podemos permitirnos el lujo de perder su rastro Si quieres caerles en gracia a los de Whitetail Esta es la manera perfecta Y lo que es más importante Ayudarías a mandar a la tumba a un cabrón hijo de puta Hay que moverse Ya hemos perdido demasiado tiempo Sígueme Cállate No, te callas Es que Horario de los prisioneros Me da pena Ay, lo que tienen aquí Ya, pero espérate tío Nunca se sabe con quién puedes toparte Porque Claro, para conseguir Oh, del club Vale Para conseguir Más Es aquí, ¿verdad? En talentos ¿Dónde está lo de las armas? Aquí Lleva una tercera arma De cualquier tipo Es aquí Lleva más objetos en el inventario Lleva más munición Lleva más flechas Lleva más munición de fusiles Funda adicional A ver Un segundo Funda adicional Es esta Ocho O sea, que hasta entonces Solo podré llevar Un fusil Tú te callas Tío, yo quiero algún botiquín Asegúrate de que hayan salido todos Abre caja fuerte Usando explosivos A distancia Obtén el talento Cerrajero Inventario de objetos Confiscados Coger no Aquí hay otro arco Pero no hay puto Pero no hay puto potiquines Seguro que esos Edenistas de mierda No meten estabilicadores Aparta La que he liado Hay lingotes de plata Escondidos En todos los puestos Y en otros lugares Del condado de Hope Usa los lingotes de plata Para comprar armas de prestigio Vehículos, ropa y diseños En cualquier tienda del mundo También puedes comprarlos En la tienda En la tienda En el menú de pausa Vale ¿Cuántos lingotes he pillado? 40 lingotes Venga, vamos Putilla Está guapo el camu Si me vas a enseñar esto Ya lo he visto Esa maldita secta Se está llevando A todo el mundo Te sacan de tu casa Del bar De la iglesia Les da igual Donde estés Luego te dividen En dos categorías Débiles o fuertes Ves, Jacob Está creando un ejército Y el que no puede O no quiere luchar por él Acaba... Ay, fuck Fortalecer la manada Lo llama Asesinato indiscriminado De inocentes Nadie creía Que estuviese pasando Porque nadie quería creerlo Oye, pero ¿dónde vamos? Mucho cardio, eh Vamos, llevamos una corta Y una larga ¿Qué haces? Hostia, a la que les ha metido Voy a hacer algo Que si no... ¿Cuánto dinero tengo? 1.107 ¿Qué? Tirale Y luego está el que estamos siguiendo El cocinero Uno de los predilectos de Jacob El que lidera sus purgas El cocinero se ha tragado Todas las mierdas de Jacob Pero ese cabrotazo Va a recibir su merecido Me gustaría Un botiquín Ay, podría haber comprado ahí, tío Me cago en la puta Libera a los rehenes del campamento Uy, uy, uy Mierda, no lo veo por ningún lado Pero tiene a gente encerrada Tiene a la gente en jaulas Como si fuesen animales Venga, manos a la obra Pero agacha la cabeza Si nos ven, esos rehenes están muertos Tira Tira Hay otro ahí Uf, hay muchos, eh, tío ¿Dónde se ha metido la...? Tengo arrojadizos Mierda La discreción no es lo tuyo Que sepa Feche Que sepira El fin Eh, va mejor Tiene ¿La Es que no ataca Es que no ataca No hace nada Es que no ataca ni hace nada, tío ¿Por qué no puedo darle órdenes? ¿Por qué no puedo darle órdenes, tío? ¿Quién es? Es esto Ah, porque tengo que ayudarla con esta versión Hay unos chetaos, eh No sé cómo hacerlo, tío Porque hay unos chetaos y... No tengo más ¡Es una granada! ¡Pero ayúdame! La han chufado La han chufado una Y lo ha reventado Hostia, que estoy quemando el bosque Ay, se la han cargado Bueno, no volverán a intentarlo Hacen que la gente desaparezca Ayúdame Eres mi única esperanza ¿Cómo se golpea? El cuerpo a cuerpo, ¿cómo es? Ah, con los puños La iglesia no va a soltar a nadie No quiero morir aquí Oye, los rehenes Sácalos de la jaula ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero que cómo te saco? Qué putada, eh Se han cargado uno Cocinero Aún falta gente El cocinero Se los ha llevado a la montaña ¡Dios mío! ¿Quieres oír por qué lo llaman el cocinero? Hace un par de años Jacob mandó a uno de sus hombres A por una familia Hijos incluidos Primero dejó que se murieran de hambre No les daba Ni una gota de agua Después de tres días Tenían tanta sed Que decidieron beberse su propia orina Pero los niños no querían Y aunque los padres los obligaban La vomitaban inmediatamente Al cocinero no le hacía gracia eso Así que amarró a los padres A unos postes al sol ¿Qué? Espera ¿Había que he oído algo? Sí Eso lo hemos escuchado todos Igual Aquí se tiene que estar viendo de pena Con todo el bosque y tal Me tengo que acostumbrar a grabar Igual grabando Voy a bordear ¡Vamos! 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 Me han reventado uno. Por favor, gracias, me ha salvado el culo. Ayuda, por favor, mi marido. ¡Socorro! ¡Uno menos! Gracias a Dios que llegaste. Vale, dos. Uf, este arma... Cuidado, ¿eh? Este arma, cuidado, ¿eh? De hecho, así va bien. Porque le das en la cabeza... ¡Pam! Y listo, ¿sabes? Vale, esto que esté tumbado no me hace raro. Sí, muy bien. Pues el cocinero... Tenía atados a los padres a los postes y les dio un poco de agua a los críos. Les preguntó si tenían hambre. Los niños famélicos dijeron que sí. Y empezaron a pedir comida. El cocinero les preguntó si querían cerdo. Y ellos se sintieron. Se acercó a sus padres. Les quitó los zapatos. Y empezó a canturrear. Este puso un huevo. Este en lo frío. Le arrancó los dedos, vaya. ¡Qué sádico, tío! Otro juego, ¿eh? Tío, tengo que ir todo el rato así. Porque va muy lenta. Quickscooper. Cuando dejaron de gritar, miré alrededor. Se había ido. Así. Sin más. Evaporado como un demonio en medio de la noche. Pues eso. Por eso lo llaman el cocinero. A ver, jamía. ¿Pero dónde estamos yendo, tío? Aquí arriba, ¿no? Mira, desde aquí se ve el jabón. ¿Qué más viven en la inmundicia? ¡Joder, los está quemando! ¡Joder, los está quemando! ¡Y por eso los con... ¡Arded! ¡Arded! ¡En las llamas de Nuestro Señor! ¡SACRIFICAMOS A LOS DÉBILES! ¡Mierda! Ni joder, ni pollas, tío Fabila ¡Ah, ya! Yo no lo he matado Nada, Dash tenía razón Ahora que el cocinero ha muerto No siento nada Mi único propósito era encontrar a ese tipo Y ahora... No sé... ¿Qué tengo que hacer ahora? Dash no iba desencaminado últimamente La secta... Eli... Puede que también tenga razón sobre ti Oye... Si necesitas que alguien te cubra las espaldas... Sí... La verdad que sí Y bueno... Gracias... Gracias por todo lo que has hecho Nada, nada, nada ¡Ah, ya te vas! Los especialistas son pistoleros a sueldo O animales acompañantes disponen tras completar sus misiones Vale Quiero el perro, tío Son más fuertes y sus habilidades están disponibles desde el principio Cada especialista puede mejorarse en el menú de talentos para reducir su tiempo de recuperación ¿Por qué no sale aquí? Ah, vale, porque estos son combatientes Vale No tengo puntos Aquí estoy lista para pelear Bueno, no te creas que se hace lento, eh Con unas cuantas misiones te lo haces rápido No es muy saciable, pero si quieres matar rápido y en silencio es tu mejor opción Cuíramela, ¿quieres...? ¿Dónde está el carnicero? Es este, ¿no? Era este Ahí quiere moverte ¡Hostias! Pero literalmente quemado vivo Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? 3.900 metros Pues hacia allí Vale Te lo diré Ahí hay un coche Ahora sí que le puedo dar órdenes ya Vale, quiero ir hasta allí ¡Hasta! Nada, sudo Ven por culo A ver, mapa Realmente no está tan lejos Parece que está lejos Pero no está lejos Cárcel del condado de Hope Vale, pero... Pero ¿y por qué en el mapa no me sale...? La misión Hay que ir hacia atrás Ah, mira Si alguien busca refugio Oh, mira Ya me sale el... Esto es la polla, entonces Lo siento, eh Pero... Quiero mirar... Quiero mirar... Es que lo del fof No te lo tengo Pero no lo puedes cambiar en otro lado O sea, ni en coche Ni... Hasta cuando le salga los cojones Puede disparar Dios Alce Yo soy partidario de minimapa Aquí en un ladito Yo soy partidario, la verdad Yo soy partidario, la verdad ¡Cuidado! ¡Me muevo! ¡Cubrirme el culo! ¡Calla! ¡Y el oso! ¡Se ha ido el oso! El cuerpo a cuerpo No puedo golpear No puedo golpear No puedo golpear Con No, lo que tienes que hacer Es entrar al coche Y callarte Y el otro Dale ¡Pira! 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 ¡Los tengo a tiro! Gracias por salvarme el culo. ¡Piso a fondo! Vámonos. ¡Oh, ya os veo, joder! ¿Qué es esto? ¡Ah, ya voy! Me sale a cuenta. Sí, porque... ¿Qué voy a ver? Pues claro que no. Bueno, voy a ver. Vamos a una misión. Pero si luego no disparas. Por aquí he venido antes yo, ¿no? Sí, claro. Estamos yendo al otro. Al otro lado. Hombre. Vámonos de aquí. Espera, espera, espera. Le puedo poner... Vale, lo tengo. ¿Te vas a subir o qué? Conducción automática. Ahí. Sí, anda, corre. A él esto, a él esto. Así puedo disparar, ¿no? Sí. Guau, pero no veo si va lento, tío. No. No. ¡Muy no! No. No. No, no. 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 ba 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 Igual está un poquito alto Bueno, sí está lejos Uy, perdón Mira, un punto de talento Igual si es un poquito lento, la verdad Desplazarte por el mapa ¡Cabrones! ¡Cabrones! El paloso comiéndose de otro animal ¡Cabrones! 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 No entiendo. ¿Por qué no te deben...? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde te dan? Venga, ya llegamos abajo. Es que no te puedes ocupar de todo lo que hay, tío, en el mapa. Es imposible. Te tienes que tirar. Te han bendecido. ¿Y eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que van a ir a por mí o algo? ¿Cómo? Es la voz de Ellie, eh. Creo. Es la voz de Ellie. La de las tofas. Ahí, la chica, esta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hola. ¿Hay alguien ahí? Aquí Virgil Minkler, desde la prisión del condado de Hope. Necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda. Los santitos intentan echar abajo la puerta. Si hay alguien cerca, daos risa. No sé cuánto tiempo nos queda. ¿Eres tú, novato? Gracias a Dios, échanos una mano. ¿Ya está? Un herido. Necesito un médico. Arma de las cadenas. Novato. Necesito munición. Nos has salvado el culo. Llevan días lanzándose contra los muros. Y no se rinden. La verdad, menuda se ha armado. Llegan camiones. ¡Dios! ¡Médico! Novato, súbete a ese muro. ¡Es posible! ¡ including the best dragon! No voy a subir, protegerme. ¡Lo voy a solucionar, ya! ¡Lo voy a solucionar! ¡Mueve el culo! ¡Cambio de posición! ¡Cuidado! ¡Venido, venido, venido! ¡Hacemos a irme a buscar! ¡Muyo! ¡Lleva a buscar! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la oeste! ¡Cuidado! ¡Vienen desde el lado oeste! ¡Parta del puto medio! ¡Ah! ¡Vale! ¡Qué haces, tío! ¡Sálte de aquí! ¡Saltad con tu puta madre! ¡La puerta está dañada! ¡Defiéndela! ¡Joder! ¡Ha llegado tu hora! ¡Cuidado! ¡Corre mientras pueda! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Está llorando! ¡Estoy con chichanos! ¡Respónden a la música! ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Destruyelo! ¡Vale! ¡Estás sentiendo! ¡Voy a enseñarte lo que sé hacer! ¡Vale! ¡Se acabó la música! ¡Mata a los últimos ángeles! ¡Voy a responder! ¡Me he dado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tengo un armacino! ¡Me están dando, joder! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Vale! ¡Futi fue el último que lo usó! ¡Búscalo! ¡Vosotros conmigo! ¡A recoger chatarra! ¡Si hay que quitar las puertas de algunas celdas! ¡Adelante! ¡Manos a la obra! ¡No queda mucho tiempo! ¿Algún problema? ¡No! ¡Unos santitos escalaron el muro! ¡Pero les dimos puerta! ¡Eh! ¡No se te pondrás bien! ¡Sólo conmigo! ¡Pues no te vas a aburrir! ¡No te vas a aburrir! ¡Esa boca! ¡Vate a la mierda Virgil! ¡Hoy no! ¡Te lo repito! ¡Una mente vulgar es señal de... ¡¿No llevas tu chapa?! ¡No! ¡No la llevo! ¡Quiero un informe de bajas! ¡Pero si somos pumas! ¡Yo diría que no! ¡Oh! Mira, yo llevo esta chapa El sheriff lleva esta chapa ¡Qué dolor de espalda, tío! Perdona, ¿a quién es? Es uno de mis agentes Pensé que habían secuestrado a tus agentes A este no Ha estado dando caña a la puerta de Redén ¿En serio? Pues espero que vengas a ayudar Aquí no queremos gorrones ¡Gilipollas! Tracy en el fondo no es tan borde No, es una puta Pero tiene toda la razón Aquí hay mucho que hacer Pregunta por ahí ¡Sí, os he salvado! ¡Qué bien que hayas vuelto! Gracias ¡Va a decir! Está bien Fuera de mi vista Buen día Buen día La gente tiene un hogar seguro Gracias a ti Agente, no es asunto mío Pero puede que quieras pedir información A Virgil o a los demás Puedes contratar a los civiles Con un rombo Una vez contratados Se unirán a tu lista Y serán asignados automáticamente A tu pelotón Desbloquea el talento liderazgo Para asignar A un segundo pistolero a sueldo Vale Voy a ¡Hostia! ¡Tengo nueve! ¡Wow! Vale, esto me lo voy a pillar Coste nueve Me da igual O sea, ocho Me la pela Y luego lo de nadar Es que a mí me gusta llevar muchas armas No te voy a engañar Pensaba que no te volvería a ver Tras el accidente Recuerdo Recuerdo niebla Andar por un campo Y luego verla Tú también la has visto No es verdad, novato Vale, aquí puedo ponerme otra arma Es mentira Aléjate de ella O terminarás igual que en Mars ¿No tengo nada? El gozo Te hace olvidar Te hace sentir libre Solo quieres quedarte así para siempre Pero nada de eso es real Si Virgil y Tracy no me hubiesen encontrado Seguiría allí Nadando en un mar de gozo Prisionero dentro de mi propia cabeza Me salvaron la vida Esos pumas Son buena gente Pero están pendientes de un hijo Tenemos que ayudarlos Si no lo hacemos nosotros Nace ahora Ah, y otra cosa Teníamos un médico Bueno, un veterinario Pero hace lo que puede Hace un par de horas Que ha desaparecido No sé ni cómo Ni por qué Estás dependiente Por si lo ves ¿Vale? Tienes buena cara Me alegra verte No debería hacer esas escapadas Nuevo personaje Revelado Tengo un trabajo ¿Quién imaginaría que la vieja prisión Se convertiría en un bastión Para la resistencia? Se ve que tu sheriff Sabe lo que se hace Tracy anda por allí Es muy reservada Salir ¿Qué hacen? Oye Cuaderno del veterinario La prueba del atropello Confirmó mis pobres miedos No creo que sea posible Recuperar una mente Después de una sobreexposición A la gente Nota para mí Redactar un informe detallado más tarde Debo investigar para Debo investigar más Para asegurarme A lo mejor no puedo curar a los ángeles Pero sí hacer algo Que les ayude O a nosotros Necesitaré más muestras de la gente Y de material biológico afectado Tengo que intentarlo Por muy apabullantes Que sean los casos del día a día Puedo conseguirlo, lo sé Muy bien Aparta Aquí A ver ¿Esto realmente qué es? Este mapa muestra puntos de interés Cerca de la serrería ¿Cuánto me dan? 150 por cada Para eso Y ahora es cuando me voy a poner La vaina Tutti Frutti Ahora sí Cargador ampliado ¿De cuánto? ¿Cuánto vale? 900 ¿Dónde vas? ¿Qué dices? ¿Estás loco? Buen trabajo en la prisión, agente Dios Mira esto Con luces, tío De flipao De putísimo flipao A ver, ¿qué tenemos? Misiones de la historia Ah, vale Entiendo Vamos ¿Tenemos helicóptero? ¿Tenemos helicóptero? Dime que puedo pedir uno Hostia, pero esto vale mucho dinero Sería clave un helicóptero ¿Cuánto valen los coches? Ah, sí tengo Madre mía A ver, ¿esto qué coño es? ¿Tú te piensas que esto es Far Cry, tío? Es que no es leer Esas son cosas que no me gustan ¿Y dónde está eso, tío? Esto al menos corre un poco más No sé por qué me entran Estos coches y el arma y tal No sé por qué Será por el tipo de De versión que hay en el Game Pass Con una mano así O sea Rollo Toretto Vale, haremos esta Y creo que ya Ya llevo tres horas y pico Así que Por hoy ya Está bien Es una fumada el coche Es una puta fumada Espera, tú, show Se ve como Si estuviese mareado, ¿no? Logo, logo De hecho, creo que gira solo, ¿no? No, no gira solo Antes me lo ha parecido Como que ha esquivado un coche ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué hay que hacer con esto? Nos castigan O sea, todas estas cosas También me dan Esto es de un DLC Algo así, ¿no? De un DLC De... Tú te callas Hostias Y ya no, no, no No, no No Solo No 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 ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Es que mira cómo me han dejado el coche ¡Tira! ¡Gilipollas! Luego de estos puestos, claro, nos dan puntos de esos fundiendo ¿De qué vas? ¡Gilipollas! 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 Porque te van saliendo muchas cosas que todo eso te da puntos Si lo destruyes y tal, ¿sabes? Entonces está muy bien Mira un oso Vale, vamos a terminar esto y... ¡Gilipollas! 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 Y anda que a mi Le he dado No puedo Nah, estoy muerto Voy a morir No tengo botiquines Vaya colateral, chaval No tengo botiquines Joder ¿Pero desde dónde? No, pero le estoy dando mucho Voy a morir Los botiquines te duran una mierda ¿Pero cuántos tiros le he dado que dar? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Madre mía, chaval ¿Cuántos tiros le tienes que pegar a la peña? Y la vida te dura Una basura, eh O sea, nada Te dura la vida Nada de nada Ni con chaleco Ni... A ver, he ido un poco a lo loco Pero igualmente, tío Igualmente O sea... Él le secará toda lágrima de los ojos Y esta la de Drake La voz de Drake Vale, voy a parar ya Porque voy a ir a comer Y probablemente esta noche ya No haga directo Y fin de semana nada O sea, hasta el lunes No hay nada De directo Y tú eres un máquina, tío Se ve muy oscuro La casa de Fairgrave sería Sin ocultar una reserva Aprendí del mejor Este pueblo Ha sufrido mucho, agente Te damos las gracias Sé que buscas a tu gente Pero no eres el único Que necesita ayuda El pastor y yo Tenemos lo nuestro Si pudieras echarnos un cable Te devolveríamos el favor Hombre, claro que sí ¿Qué me dices? Mery te pondrá en situación Cuando puedas Pásate por la iglesia Allí estaré Vale, máquina Quiero un máquina Perfecto Ya tenemos un cuarto Casi A la mitad Al liberarlo Al liberarlo has dado un gran paso Para formar una resistencia Contra una secta Conozco a Mary y Jerome Desde hace tiempo Son gente buena y honesta No te decepcionarán Yes Vale ¿En qué parte del mapa estamos? Vale En la región de John Bueno No está mal Mira, tenemos De De los tres Digamos Tenemos la mitad de este De este también llevamos La mitad del cuarto No lo llamaría cuarto Del tercio Este llevamos la mitad del tercio De este también la otra mitad Y de este La otra mitad un poquito más No vamos mal No vamos mal Se hace bastante rápido Entonces El siguiente día Le meteremos caña Y Ahora solo tengo este Y San Andreas San Andreas Hasta la semana que viene No haré Como he dicho Lo voy a hacer una vez por semana Probablemente lo haga el martes O el miércoles A mitad de semana Miércoles O miércoles jueves No lo sé Depende del día Pero no quiero hacerlo el lunes ¿Sabes? Ya Tengo ganas de jugar Y de seguir Pero Lo haré miércoles jueves Y Far Cry Pues seguramente semana que viene Ya lo tengamos terminado también Porque no creo que dure Más de una semana Metiéndole así cañita Directo de tres horas y media Cuatro horas No lo terminamos rápido Y luego pues No sé con qué Liarme la verdad O si no Para que me dure un poco más Far Cry Puedo jugar algún juego Así entre medio también Un juego cortito Para que me dure más Así que Ah bueno También viene la beta Del El día 28 O sea el viernes No 28 O el día 30 El día 30 La beta del Black Ops Del Black Ops 6 O sea que Viernes que viene Estaremos liados también Pero bueno Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí El día de Far Cry 5 Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!